¿Qué ha sido lo más importante esta semana aquí en Bruselas? Bueno, probablemente lo que más repercusión ha tenido en los medios de comunicación ha sido la actuación de Conchita Wurst, la ganadora del Festival de Eurovisión, que ha actuado delante del Parlamento e invitada, entre otros, por nuestro grupo Verdes Ale. ¿Y por qué? Pues básicamente porque queríamos simbolizar que la diversidad de cualquier tipo, sexual, de género, de identidad, lingüística, religiosa, no debe ser un impedimento para tener una ciudadanía plena con todos los derechos en esta Europa, esta Europa diversa, que es la que queremos. Pero metidos en materia, hemos tenido una comisión de agricultura bastante importante, donde se han tratado de las prácticas desleales en la comercialización de los productos agrícolas. Nuestros productores lo saben, que a veces se ven sometidos a grandes presiones por las grandes cadenas distribuidoras, que les obligan a tener un precio que a veces va incluso por debajo del de producción. Hay que trabajar en una legislación europea contundente para evitar ese tipo de prácticas. Estamos empezando, pero vamos a estar vigilantes para que eso funcione. Y sin duda, sin duda, la estrella de esta semana ha sido la continuación de las comparecencias de aquellos comisarios que no quedaron aprobados la semana pasada y que se sometían a nuevas pruebas. Y entre ellos estaba Arias Cañete, ese comisario que ha sido propuesto y que definitivamente ha pasado las pruebas para ser el nuevo comisario de Energía y de Acción por el Clima. Con nuestro voto en contra, con todo un montón de dudas sobre sus intereses personales con diversas empresas de la rama del petróleo a las cuales ahora, en principio, debería enfrentarse buscando soluciones comunes, globales, sostenibles, limpias para la Europa que nosotros queremos. Cañete no era nuestro candidato, Cañete tiene muchísimas sombras y, sin embargo, al final ha obtenido el voto de la comisión a la que pertenece y la que le tenía que dar el placet definitivo. ¿Por qué? Básicamente porque el Partido Socialista no ha hecho los deberes. Es posible que los candidatos socialistas votaran en contra, el voto es secreto, pero está claro que el Grupo Socialista Europeo votó a favor en su mayoría y por eso Cañete ha obtenido el paso. ¿Por qué? Porque la gran coalición socialistas, liberales y conservadores, Partido Popular, funciona y los intereses de partido van mucho más allá que los intereses de Europa. Nosotros estamos bastante decepcionados, hicimos una buena campaña denunciando las incompatibilidades de Cañete, pero al final no ha podido ser porque esa gran coalición de intereses partidistas vuelve a apoderarse de Europa, vuelve a apoderarse del gobierno europeo. Y tendremos que asumirlo y tendremos que ser fuertes y luchar para que eso no se repita y para que ese poder vuelva de una vez a la ciudadanía que lo eligió. También ha habido cosas positivas, hemos tratado en la comisión de peticiones la petición de los grupos canarios que no quieren que se hagan por presiones petrolíferas allá, que temen por la salubridad de su archipiélago, que temen por la seguridad, que temen por los impactos contra la vida natural, contra la pesca, contra el turismo. Afortunadamente, la comisión de peticiones dejó abierto el asunto. No lo zanjó, como querían los representantes del Partido Popular, sino que insistió en que eso deberá continuar adelante. Que hay motivos para sospechar, argumentadamente, que esas prospecciones pueden ser muy arriesgadas y muy peligrosas. Nosotros estamos concentrando la fuerza en ayudar a los compañeros de Canarias, porque haciendo un símil con las fichas de dominó, si Canarias cae, hay toda una serie de prospecciones que están preparadas y previstas para ir después. Entre ellas, las de las Islas Columbretes, por ejemplo, el Golfo de Valencia, el mar de Alborán. Si cae Canarias, todos iremos detrás. Y nosotros no queremos ese modelo energético, no queremos ese riesgo de nuestras costas. Y vamos a continuar luchando y ayudando a todos los grupos, plataformas que no quieren esas prospecciones petrolíferas, que quieren un mar mediterráneo y un océano atlántico limpio de prospecciones. Ahí estaremos trabajando. Y así continuaremos aquí, informando desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Bueno, la verdad es que tengo que responder también porque nos vienen muchas preguntas y muchas dudas sobre qué pasa con los lobbies. Nos están visitando, nos presionan, nos condicionan el voto. Nosotros tenemos un compromiso de transparencia. Cada lobby, cada grupo de interés que nos visita, se fotografía con nosotros y lo publicitamos en nuestra web. Y ahí podréis verlo. Hasta el momento hemos recibido a organizaciones ambientalistas con las cuales hay muy buena sintonía. Hemos recibido a la red de apoyo al pueblo palestino en Europa, con la cual también tenemos muy buena sintonía y una representación del pueblo kurdo. Y ahí estamos. Esos han sido los contactos de esta semana. No dudéis que todos los lobbies que nos visiten quedarán registrados, informados, tendremos la fotografía y tendréis toda nuestra información porque estamos aquí para trabajar por Pinar Europea, por Compromís, por Eco, por la Junta, por todos aquellos que creemos en este proyecto, por la ciudadanía y no por los grupos de presión.